hola qué tal cómo estáis bienvenidas a mi canal un día más aquí os traigo mi vídeo de compras que no han sido muchas porque tampoco he tenido demasiado tiempo bueno son unas cuantas compras espero que os gusten y vamos a comenzar por la marca noche este me encontré este set pues no sé si fue el mes pasado en septiembre juraría que sí me encontré este set en las perfumerías del corte inglés y bueno nada más verlo ya dije me enamoré de él y dije pues voy a ver cuánto cuesta y costaba unos 9 euros que a mí en realidad me costaron me costó 10 para que os voy a mentir me costó unos 10 euros y este set de nudes de noche la verdad para mí noche es una buena marca no he probado demasiadas cosas de esta marca pero sí que tenía lo que es una muestrita de en la glossy voz me vino del aceite prodigioso y sí que la verdad que me gustaba entonces vi que este set también tiene el aceite este noche no es una marca tampoco económica o sea no está entre precio medio bajo medio alto es un precio pues eso no muy económico así que por lo que he podido comprobar estaba mirando precios y tal y debo deciros que vienen cinco productos viene bastante completo para poder probar lo que es la marca y como ya os digo también trae la mini talla de aceite prodigioso que ya os digo que vale tanto para el cabello como para la piel como para el cuerpo no es este aceite vale es una mini talla de 10 mililitros que está bastante bien y como veis no lo empezado porque todavía tengo uno que me llevo en la glossy voz hace mucho tiempo y todavía me dura o sea que es que también es dura muchísimo está muy bien después en este set también vais a encontrar un agua micelar que es súper suave y que huele muy bien es esta agua es agua desmaquillante micelar tanto para cara ojos y labios y tiene a los pétalos de rosa es este producto vale tiene a ver os cuento tiene 35 mililitros está muy bien para probar es un chat más bien para de viaje porque tiene todos los productos necesarios para hidratar la piel y el cuerpo e incluso el cabello y lo saca pues la verdad es que bastante completo por 9 90 está súper bien bueno en este caso 10 euros unos 10 euros aproximadamente lo segundo que trae es un ser un que a mí me ha gustado muchísimo la verdad está alrededor lo podéis encontrar alrededor de 30 a 35 euros en el tamaño grande en este caso es el luz el ensiones yo es que viene en francés y es un recargador de juventud y luminosidad es este y como ya os digo este tiene 15 mililitros está muy bien este es como un ser un que se aplica antes de la hidratante la verdad que este sí que me ha gustado mucho muy efectivo y se nota en cuanto lo pones se nota que te deja la piel muy luminosa y muy como muy despierta no sé cómo explicaros como si la piel descansada vale y ese sí que me ha gustado también y es el núcleans y en es la siguiente cremita que viene es la crema fresca hidratación 24 horas desalterante y azul y es de 15 mililitros y es este producto este producto es para pieles sensibles mal y pieles normales a sensibles y es una crema hidratante 24 horas que aquí vienen 15 mililitros pero el producto normal creo que son 30 o así y por último lo que nos trae este set de cinco productos es un gel un gel de ducha que es este el de ducha fundente que tiene unos 30 mililitros ya que lo ves es de almendras y pétalos de naranja o sea que es una pasada huele súper bien y me encanta algunas cosas no yo creo que las he utilizado todas bueno este sería el set de no sé que ya os digo que igual ahora todavía lo tenéis en el corte inglés yo lo compré en una para farmacia del corte inglés lo siguiente es de la marca clarence que la verdad que estos sets pues que ahora que me han encantado y estaba haciéndome con ellos durante todo el verano que han ido saliendo y este es el último que me quedaba por comprar que es el kit de cuerpo perfecto y este estaba en 9 euros pero me quedó en 5 y algo estaban como liquidando me costó 6 euros y este es viene de un exfoliante que es de 30 mililitros que me encanta es un exfoliante corporal este es el bálsamo hidratante de cuerpo que es una pasada tiene 30 mililitros y es para pieles secas y a muy secas y es súper hidratante también estaba genial para ir de viaje o para tenerlo en casa si algún día te quieres dar como un homenaje y lo último esto me encanta es el aceite aceite tónico que viene unos 10 miligramos 10 mililitros viene a ser igual de tamaño que el de nut se tiene la misma cantidad pero bueno diferente formato ese sería el de clarins que tiene principalmente aceite de avellanas tiene una mezcla de aceites que tonifican y reafirman la verdad que está súper bien este este productos de clarins y para mí un súper favorito de clarins es el bálsamo de belleza que bueno lo tengo aquí el beauty flash balm que lo tengo de hace mucho tiempo que es este lo aplicó casi todos los días y lo suelo aplicar muchísimo en los párpados porque hace un efecto lifting este producto sobre todo en la zona de los ojos por las mañanas desde el maquillaje vamos a aplicar un pito en todo lo que es el párpado y es genial os lo recomiendo esto es un con un truquillo que os pasó desde aquí si no lo habéis probado hacerlo y veréis la diferencia que os deja el párpado súper súper estirado y muy bonito y muy luminoso y el neceser la verdad es que es muy bonito me encanta me voy a ser así doradito yo porque tengo los productos aquí pero si sacas el cartón de quedar neceser transparente precioso bien para continuar vamos a pasar a la marca ritual tengo el esto que viene una revista la revista glamour si no me equivoco de este mes pasado y la verdad como no pues me compré la revista porque a mí me encanta la marca ritual tengo montones de gel excesos de mousse y este es una pasada es el de arroz del rice scrub y la verdad que está súper bien y ya lo he utilizado es el organic rice 1000 cherry blossom que es este y bueno debo decir que me encanta que lo he utilizado un montón de veces y que es un favorito mío ya súper favorito y vino con la revista glamour así que mejor que mejor después de paso con labiales vi un stand de maker revolution en una perfumería que se lo vio a comprar mucho aquí en oviedo y nada decidí probar el salvar salvación velvet que son estos glosses o labiales fijos que vienen como si fuera un gloss y en este caso me gustó mucho este color que es el what you believe no puedo decir el número vale que no tiene what what you believe que me gustó mucho pensé que iba a quedar más rosita y después queda bastante bastante subidito de tono de decir que es uno que me ha gustado mucho también había un fuchsia pero bueno menos mal que ese no lo cogí porque la verdad que me parecen unos colores súper fuertes fijaos el color es este rosa que la verdad no queda muy natural es un color que a mí sinceramente es un poco cantosillo pero debo decir que aguanta un montón en el labio son súper mates aguanta un montón en el labio y me gusta mucho este color sobre todo este rosita que bueno ya os digo que bueno ya os digo que no es nada discretito que bueno debo decir que me ha gustado pero en fin no me acuerdo su precio pero no descarto comprar alguno más cuando vuelva a pasar por el stand vale estaba el stand completo pero bueno me decidí a probar esto mayormente no después de la marca de me que revolución compré este otro color que es un tono inmoral que son de los tonos que tienen en colores amarillo rojo vale me cogí el azul para no sé para carnaval principalmente porque la verdad yo este azul no me lo voy a poner me lo encargaron y y se lo compré a mi hija que le gustan mucho los colores así chillones es este azul este me costó 1.50 si me acuerdo muy bien después otro labial que también este me lo regalaron es de la marca essence porque la verdad es que a mí la marca essence últimamente como que no compro absolutamente nada así que este puede decir que me lo regalaron estuve en una boda y los daban de recuerdo vale esto es y me tocó este que es el número 12 y es el blues my lips y es este rosa fuchsia como puedes ver es un color super fuerte para que es mi estilo la verdad no suelo utilizar estos labiales tan fuchsias porque son unos colores así como un poco fuertes no pero la verdad es que es bonito este labial es bonito y bueno voy a haceros un swatch de este color es como un color fuchsia oscuro vale que la verdad que es bonito un poco veraniego pero en fin me ha gustado siguiente labial es este de rimel london el tono candy 002 y es este rosa frost que no me ha gustado de nada eso me pasa lo compré sin el tester no estaba así que a ver cuando llegué a casa y lo probé no me gustó nada como podéis ver es un tono frots que parece que viene desde la nieve a ver si me siento mejor bueno es este rosa frost de la marca rimel london como ya os he dicho este también lo he comprado hace muy poco otro labial que he comprado es de la esta es de la marca mac que ahora están los secretos de belleza me hicieron un 20% que te entregan en una tarjetina para poder gastar a partir del día 20 y me decidí por el por este color que es el coral blitz no se si lo podéis ver bueno no me enfoca me está enfocando a mi pero bueno en fin es el coral blitz que es este tono laranjita precioso este es un cremesen bueno no lo vais a ver y es este color es este color que es como un naranja pero es súper precioso muy discretito es este rosita de aquí naranja rosita que me encanta y huelen súper riquísimo como huelen me encantan como huelen estos labiales bueno pues este es de mac el coral blitz que para mí se va a convertir en mi favoritísimo lo tengo sin estrenar ya me lo probaron allí en el stand porque no me decidía me lo probaron en el stand y me gustó mucho y me lo llevé así que este es de la para mi colección de labiales de mac que no tengo muchos pero bueno alguno hay después me compré estos estos esmaltes de la colección con rimel go que es rimel 60 segundos son de la colección de rita ahora son estos dos como podéis ver son estos dos uno es azul pastel el otro es un verde pastel os cuento el número azul es el pillow talk 853 que es un azul cielo precioso y después tenemos este que es el breakfast en la cama desayuno en la cama que es un color verde pastel también de la misma colección y ya por último tenemos el verde que es el download this tour que es este verde que ahora aquí me gusta mucho estos tres colores de la colección de rita ahora del rimel y después ya para acabar no me acuerdo de tener más cosas ah sí me compré este maquillaje de covermark que la verdad lo tengo ahí sin usar y sin utilizar porque lo compré es súper cubriente este foundation es el número 7 aproximadamente es un tono que me queda bien en invierno porque en verano pues es un poco más claro de lo normal pero cubre muchísimo es una pasada ponerlo la deja una piel perfecta tapa todas las imperfecciones este viene con una esponjita como os iba contando trae una esponjita y unas recomendaciones aquí dentro y esta esponjita y en sí en sí el maquillaje trae muy poca cantidad son 15 mililitros si no recuerdo mal a ver son 15 mililitros viene así en este envase lo que pasa que al ser tan cubriente la verdad es que se necesita poca cantidad y bueno yo lo compré principalmente por si necesitaba pues eso algún día que necesitas tapar un poquito más uy de pelo pues necesitas tapar un poquito más alguna cosita alguna marquita algún granito entonces viene con su tapaderita y es este color como veis no lo he utilizado no lo he utilizado apenas nada porque este color lo elegí a través de una paleta que tengo que previamente compré también la verdad es que este no es nada barato no sé si me costó veintipico euros anda por unos veintiocho euros este producto y bueno como tenía así un poco de de miedo a fallar en el color antes anterior de comprar esto me hice con esta paleta de colores de la marca covermark también que es un muestrario y trae los diez colores que te pueden servir a ti con lo cual yo compré esta paleta como veis la he utilizado un montón porque tú aquí con estos colores aparte de de utilizarlos como muestra también los puedes mezclar y utilizar separadamente una pasada súper útil esta paleta su valor está en veintiún euros no es nada barata tampoco pero desde que la compré me ha valido de mucho me ha servido de mucho todos estos colores los utilizo mezclados o solos y después compré este así que va genial tener estos productos en casa la verdad que son muy útiles te valen para cualquier apuro que tengas y son muy cubrientes y la verdad que están súper bien y yo los recomiendo estos productos los compré en una farmacia online vale no sé si fue en cosméticos 24 horas o algo así y está súper bien ahora por último os voy a enseñar este otro producto que no me ha gustado nada aparte de otro estos dos productos que he comprado que ya los he utilizado y no me gustan porque claro yo tengo un montón de BB Creams la verdad y bueno puedo deciros que a través de la del del reportaje que hizo la OCU de las BB Creams debo deciros que yo compré esta de 100 porque la recomendaba pero la verdad es que yo prefiero las mías prefiero la de Royal 100.000 veces prefiero la de Nippon Fab también que es una de mis favoritos y esta me pareció muy mantecosa cuando la apliqué en la cara me dio la sensación es esta de aquí cuesta 4,99 el líder y decía la OCU que era muy buena que tal pero yo la verdad es que estas cosas no me las creo porque no porque ya he comprobado que no y es este producto como veis es anti 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 hidratante y no se porque es super cremosa y es como muy mantecosa te la aplicas en la cara se extiende muy bien pero es como una crema con color pero que el color la verdad tampoco se nota mucho como veis y hace como tiene para todo tipo de piel piel perfecta pero la verdad es que da un poco de tono rosado el color da a rosado y la cara te brilla mucho la tienes que matificar muy bien con polvos pero aún así es como si te pusieras un emplaste ¿no? esa sensación de que que tienes muy cargada la cara ¿no? en fin esta no me ha gustado nada la BB cream de Mercadona digo de Mercadona de Videl voy a oler un poco más de ella y luego este desmaquillante de ojos dos en uno que compré hace muy poco de Garnier la verdad que es un bifásico como podéis ver que es para mezclar dos vale este de aquí no me ha gustado mucho porque no sé por qué pero tampoco me desmaquilla bien las pestañas y luego después me hace alergia a los ojos me pica muchísimo y yo un producto que me escuece en los ojos y bueno la verdad la verdad es que el día siguiente me levantaba así me levantaba así con un poco los ojos como 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 cuando te levantas con los ojos así como un poco pegajosos sinceramente este producto no me ha gustado nada y bueno lo compré hace muy poco ya os digo y no lo voy a utilizar porque porque no me gusta es el desmaquillante dos en uno de Garnier bifásico bueno pues creo que eso es todo lo voy a dejar aquí ¿vale? ah no me queda una cosa que enseñaros que tal vez se fuera que se me olvidaba lo he probado hace muy poco lo tengo acompatido todavía en su cestita y es este desmaquillante super desmaquillante supreme cleansing oil que es este de aquí lo tengo de hace poco así que lo he probado nada más que una vez y me gusta estoy utilizando la crema desmaquillante de Rodial que me va súper bien pero bueno quería también probar este tipo de aceites porque no tenía ninguno y este me han oído decir que es bastante bueno tiene 190 mililitros y cuesta unos 10 euros que lo compré yo hace un par de días en Sephora y tiene pues como ya os digo nothing stays on tiene 190 mililitros y se aplica con las manitas frotas muy bien y sale todo el maquillaje con un algodón ¿vale? no hace falta que utilices agua para los ojos no me lo han recomendado me pregunté pero no me han recomendado que lo utilice para los ojos y bueno como ya os digo es este desmaquillante facial de Sephora y bueno ya os comentaré un poco más de él cuando lo vaya utilizando ya os diré que tal me va este producto y ahora sí que sí ya he terminado eso es todo todas mis compras que estoy probando y utilizando y que bueno que espero que os hayan gustado os dejaré todos los nombres aquí debajo en el cajetín de información y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta pronto chao